muy buenas a todos chicos y acá también va más esta vez de life for the a por fin volvemos a life for the 12 después de más o menos muchos años no sé cuánto bueno cuando me refiero a mucho me refiero a uno es mucho para mí pero es un juego de que me ha gustado bastante este juego hace mucho mejor los juegos porque no lo he podido porque no he tenido problemas con la actualización y cosas pero por lo menos lo he conseguido arreglar he conseguido arreglar un poco más o menos juego y ahora sí me ha fluido juego de todo y como ven ahora sí puedo jugar con gente con gente de algún día siguiente nos jugamos pero hoy vamos a jugar solos con voz con bots gente de la computadora gigante y si no me equivoco en la última vez que nos habíamos quedado en toques difuntos cuando el de todos recordaremos a luis creo y nos queda último vuelo cosecha de sangre y el sacrificio del primer juego después nos va a quedar todos estos más la parroquia y aparte aguas turbulentas del segundo vamos con el último vuelo y vamos a ver en qué mapa invernadero si lima nada de lo primero dificultad obviamente normal y personaje bien no se voy a poner un aleatorio no tengo no quiero elegirme uno de uno cualquiera vamos a elegir a un aleatorio y así que vamos a iniciar la partida me tocó ser el francis el francisco entonces me llevo las escopetas con cada persona que siempre me llevo el arma con bill me llevo la la m16 por ejemplo con bill con luis la vio la la 47 a veces con soy me llevo el francotirador y con francis me llevo las escopetas con cada uno me llevo un arma diferente así que vamos a esperar a que cargue la pantalla de carga último vuelo su vuelo se ha retrasado permanentemente literalmente esta vez lo puede decir porque como está en el apocalipsis zombie cuando iban a volar no tenía el avión así que vamos a estar en termina la pantalla de carga ahí está salir volando de aquí sería más fácil que ir andando si el avión el aeropuerto también vamos para allá vamos a empezar agarrando todo esto ahí está yo ya me acuerdo más o menos que mapa voy a agarrar la catana vamos no sé como ustedes están escuchando el juego pero yo escucho medio alto vamos a ver salimos disparando nosotros con la panzoica preferiría la escopeta la otra la cromada básicamente porque la cromada es la que más me gusta a mí porque es con la que le llamo la cronia la guiche la guiche la no se acuerdan quién es que es la la que llora la la zombista con garras que mata de un golpe la que llora esa misma me encanta la crom porque con esa de la más activos por eso por eso prefiero la otra antes que esta porque esta es más para las gordas pero la otra es para la es para más que los super sojados vamos hace bastante que no puedo por lo que es que me ven con menos prácticas bastante que no juego aunque parece que no es y que me vio bastante de jugar ya no juego tan bien como jugaba la primera vez básicamente porque antes lo jugaba mucho este juego vamos a ver vamos ahí está espero que se oye el ácido porque si no no puedo subir básicamente y llevo una molotov y al botiquil es bueno tengo que bajar acá abajo vamos no casi me muero yo soy cierro la puerta vamos ahí está el boomer vamos ahora bajamos acá el bajamos acá el hotel ahí está llamo un fuego ahí en el esquimento de los zombies básicamente y ahora vamos 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 me apaga el fuego no lo que yo no vi vamos tengo el salvador vamos ahora si cuando entre todo y activa la alarma puede costurar al final de mapas que pocas me voy no se jode no se jode no se jode no se jode entre no se pierda piedras porque me ponen primero mate a 47 infectados poquitos poquitos normalmente en el final de campaña se matan a más de mil infectados y te propones un reto te quedas ahí afuera hasta que no te quede nada herido básicamente hasta que te quedes en blanco y negro y te pones a matar son como loco vamos a ver una remunición esta es la chrome como ve la la pam nos lleva un cosito al lado y es así que lleva como una mira o algo así así que vamos a ver ahora si vamos hay una witch aquí tengo la chrome, bueno esta witch no existe tira la bomba por acá aunque no diga que donde tiene que caiga vamos ahí está yo creo que sí tiene gracia pero bueno motosierra que no me interesa que tiene la katana vamos saltamos acá acá y acá y muy cerca apaguemos la cilindro horda ahi me quedé callado por la horda básicamente ya bush que dije va va tengo horda para tu horda pero parece que es ir a horda ahi va porque tienen todos miras laser no se después se van a embromar porque no van a tener a horda muérete ahi voy que me dejan de golpear muerto el hunter muerto el hunter ay salto el ching, salto quiero que me dejan de saltar por el tipo que tiene, por la punta que hay ahi voy ahi esta ahi esta vamos subamos mas arriba y esta la witch por aca cerca una una de esa no voy a estar la witch que la quiero matar ahi esta ahi esta vamos digamos tengo una speed drive ahi para de joder a la puta witch no joder como porque me pongo atrás si te lo rejejo yo pero matenla matenla por dios venga pero si le pegue le pego a ir unenme vamos gracias te la debo corranse listo vamos todos no lo maten es miedo vamos a ver voy a tirar la soña por aca vamos vamos y voy a tirar ese otro por aca y este por aca ahi esta asi ya tengo todo esto estrendido vamos subamos y a prender fuego a prender esto ya estamos otra vez vamos 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 oh si prendemos esos fuego y prendemos el otro ahi esta ahi esta a ver eso vinculante no nos viene solamente nos viene por atras oh vamos que paso allá vamos vamos ya esta vamos ahora si ya venga vamos aca vamos vamos pah soy el catanero manilla loco vamos toma eso y sigamos que baje la gruba mas rapido esta ahi esta vamos no no normalmente yo no juego asi asi como que jugando para ustedes parece que estoy jugando bastante bien pero para mi no es que jugando a la parte que siempre hace la mente porque yo no lo hace que siempre siempre juego mucho mejor que ahora pero como hace bastante tiempo que no juego estos no ahi no 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 nada vamos como se cayó vamos vamos a seguir por acá llevamos 10 minutos para pasarme lo rápido con el segundo mapa recién como muerto como se cae yo me voy con la munición una katana vamos a ver adrenalina me la quedo vamos los deje de pegarme zombi que no vean que nosotros venimos acá para matarlos acá hay píldoras probablemente si vamos muertos allá hay una 16 no 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 te lo habrás escondido cómranme compañero en este momento tengo miedo ya está ya se volví, ya volví, bórranse hay un hunter recarga va a estar todos estos muerto el hunter vamos apurando vamos tan hagamos chau no está el tan ahí no, nubes vuéltenme zombi recarga yo voy a acabar a matar a Luis otra vez no esta vez lo vivimos todos el tan no me voy a caer vamos sigamos por acá esperemos un rato no, quédate vos ya Luis, yo me voy vamos a ver, bajamos por las escaleras vamos ¿te suena esto, metrosexual? vamos, a ver, sigamos abrimos la puerta porque sí a ver esto no me acuerdo no, 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 no no, chicos chicos, vengan vengan, salvenme que me salven chicos venganos vamos a ver vamos vamos ya me voy a curar ya aquí remada justo ya fugió quietos vamos vamos al almacén es que me cambia de arma a ver curate rápido otra vez ponerte vendas que perdimos ven te cura toda la vida como la vida real vamos toma eso como este a ver sé que hay que seguir pero debo curarte me da igual ustedes curense yo me voy ya llegué tan 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 nanan 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 si vamos bueno, ahora estamos a salvo vamos llevamos 13 minutos para no hacer un video de una hora porque no tengo muchas ganas vacíosamente no tengo mucho tiempo para grabar por lo que tengo más o menos una hora para grabar editar y me tengo que ir no sé a dónde pero me tengo que ir así que vamos a ver esperando que cargue esto 609 de daño a la witch le tenía que haber hecho los mil de daño y le hubiera matado un golpe saco la aca y me voy vamos y por acá arriba hay una escopeta me la quiero la escopeta de combate prefiero la otra una witch vamos a ver voy a ser la novata voy a ser la forma novata al matar a la witch aca le tiro la witch hasta que deje de llorar va a compoderar me dejan todos los zombies no me golpeen los mato y ustedes vienen allá atrás miren como van viajando y van muriendo vamos ahí está quiero despejar la zona antes de enfrentarme la witch no está no la veo 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 ahí arriba está no sé no sé voy a ver hola witch esta escopeta esta escopeta que me encanta porque ver samuel escordigone ahí está la ven hay que hacer hay que hacer la forma pro así ya está murió está acá vamos a hacer eso justo ahora vamos a ver y tiro la bomba por allá ahí está ahí está no va nadie ahí viene tengo que hacer hay que ir para allá y por ahí vamos no 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 un smoker el smoker murió que se queme la barricada ya que no tenemos toda tierra la barricada tarda 30 años en quemarse la vida real también pero no sé no pasa nada que mate rápido ya está vamos 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 sigamos a ver vamos corra rápido chicos yo voy más rápido porque tengo que ser el primero otra me llevo la bomba bomba ahí va nada ha hecho acá ya anda sigamos podría meterla por allá arriba pero no así vamos y por acá hay un ahí hay otro acá hay otro tú vamos sigamos por dónde ahora que yo no me acuerdo por acá vamos y entramos por acá por el garage no me acuerdo muy bien del mapa porque es el mapa que menos juego básicamente yo juego normalmente los mapas de Fordotop como normalmente hubo el sacrificio o por lo menos lo jugaba porque ahora ya estoy jugando mucho menos le cordean ya que no cabe más mapa para 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 que me sorprenda que no me convo ustedes cuerpo a tierra una bomba ahí está no vamos hay que defender el muro yo cargo yo cargo aeropuerto nadie sabe vamos lento sigamos más rápido me voy a volar a la escalita ah no van a ver que es el corriente vamos por el tercer mapa no es que es un mapa más que ganamos molotov 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 ahí está vamos a ver si se la matamos si vamos uy fue sin querer vamos 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 ay no yo me voy chicos que vienen todos los zombies aunque ya los mataron a todos pero me da igual chau pero por donde era que este mapa es horrible ahí está el refugio vamos y viene el mismo montón de zombies yo me voy para arriba dios refugio junto a la pasarela ahí está por fin mira que hay después el otro mapa y el último tengo voy a voy a no sé cuántos FPS que no los veo a 27 aunque a mí me va a ven el culo hasta aquí así que vamos a ver cierro la puerta bueno vale vamos maté a 90 zombies quería llevarlo sí llevo casi 20 minutos grabando por lo que me quedo un rato todavía y son las 10 y 25 de la mañana por eso no voy a ver Final Fantasy básicamente hubiera grabado si fuera si fuera de noche hubiera grabado pero como es de mañana me dan como como que de noche me asusta un poco más los años de Freddy's ya que de día es como tengo toda la luz prendida las ventanas abiertas y todo entonces me voy a asustar si está el sol afuera y fe a las 10 y se desarrolla anoche así que vamos a ver me tomo al obreco y sigamos avanzando a ver si si no a ver si no ya llegamos de ganar todo esto no está posible vamos toma zombie joder no voy a no voy a revisar sala ya que tengo todo básicamente tengo munición tengo una katana tengo adrenalina me falta la mira láser nada más un franco tirador no lo puedo saber cuando juego como frances no ver nada para los tiradores vamos ¡Q! ¡Woo! odio las furgos ya la sabía vamos ahí va ya se va allá ya se va allá a mí vamos la furgo se maneja sola ahí está nos quedó todo bueno que nos vamos ahora vamos y no ¡No! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No me salven! ¡Yo me salgo solo! ¡Que me salgo solo! ¡No se cree! ¡Nada! ¡Qué me ha muerto ahí! ¿Qué hace con eso? No estoy en el cuadra y ya ven que se pierde el luis ¡Dada atento! ahí está me voy a curar porque me voy a morir no tengo ganas ¡No espera que me cure! así que voy a poner dos ventas otra vez para curarme entero ahí está ¡No me pegues! ¡Estoy demasiado famoso para que me golpeen! pero pero es la broma jajaja bueno vamos a ver por dónde era que sea ni me acuerdo por dónde era por acá subí una maleta ya está yo sí la maleta vamos me subo por aquí por aquí por acá y ahora vengo por acá se mueve la maleta vamos ¿Quién pone un tancaí? ¡Moriste tancaí! ¡Moriste tancaí! ¡No! ¡Luis! 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 ¡Vos sos tomador de tancaí! ¡Murió el tancaí! ¡Murió el tancaí! ¡Pero vino la horda de zombies! ¡No estaría mal que vente de disparar! ¡Que vente de disparar! ¡Mira! ¡Luis volvió a morir! ¡No salgo de la chica! ¡No salgo de la chica! ¡Obviamente! ¡Siempre salgo de la chica! me agregaron los juegos zombies a ver ¡Bajo por acá! ¡Ahí hay un hunter! ¡Está por allá! ¡Hola! Acaban de llamar ¡Vamos! ¡Y se mueve la zombie! que lo veas todavía tenemos que... tenemos que apagar las cocinas porque esta cuidada de casa y se dice la hija y la hija me ha dicho, mamá, no me es malo, y yo tengo que ir, vas a viajar, si prende la cocina pero no te vayas, y yo que hice prender la cocina y me haces, pero si no puedes, va a apagar la cocina, empecé de un chico ya muy antiguo, mueran sus zombies, déjenme pasar, que tengo que apagar la cocina, ahí está el refugio, el refugio, borran sus zombies, el refugio, muy grande compañero, no, me quedé afuera yo, entren, vamos, entren, a ver, vamos, a ver, uy, que murido, digo que esto no va a decir nada más que eso afuera, van a entrar, por dios, mire chica, ah, que están dos, vamos, ahí está, 103 zombies, un poquito todavía, vamos a ver, a ver, cuál es la estadística, 1,583 daño al tank, jaja loser, yo le hice más daño a ustedes, no, jajajajajajaja, jaja, vamos, que cargue la partida, he matado a 11 zombies, o que parece que me metes como a 30, vamos, le pegó a mi computadora, vamos a ver, sigamos, y vamos a ver con el avión, y que lo diga, che, ahí llegó un avión, un dron, el dron pedrator de Modern Warfare, vamos, este no me voy a rescatar, reventó todo, cuidado, va a apretar ese zombie, oh sí, zombie muere, se le pegó, vamos, reventó el avión, no pasa nada, ya tenemos otro, dejen de intentar pegarme, yo no estoy hecho para ustedes, vamos, me cargo de la munición, bombas, contesto la radio, conseguí el combustible, porque ahora tenemos que conseguir nosotros, vamos a ver, prendemos la bomba por acá, no, si, y ahora voy a auxilio acá, voy a poner acá arriba, el tank reposta, vamos, y de acá me despiendo yo, todo lo que yo quiera, antes que me un tatu, me pega a eso de ahí, y si algo volante, me pega a mí, zombie, no se permite, vaya usted para allá, ahí está, muera su zombie, no tenemos espacio para ustedes, y para el charger, no, chico, cubranme, cuando me quedan, cuidado, cuida a Luis, Luis, en esta vez no te voy a dejar morir, cuando te asura, así que Luis esta vez tiene que sobrevivir, no, y se te portó arriba, vamos Luis, Luis, comés furajas, así que yo te voy a dejar, así que vamos a ver, estamos ya en el último, un cuarto, Tío, acá salimos todos los que queríamos Ahí está, me voy a la escalera ¡No! ¡Un zombie! ¡Un zombie! Vamos ¡Suman chicos! ¡Suman! Ahí Franci le dice ¡Vamos! 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 ¡Espantamos el camión! Acá arriba nos suben los otros ¡Vamos! Hasta que creo que hemos ido mucho y tenemos que levantar nosotros básicamente Lleva 26 minutos, bueno Vamos un ratito para arriba, pero aquí esperad ¡Date! Ahí está Todo muerto Así que ¡Vamos! ¡Rellénate rápido! Ya llega el tank No da bien el tank, tenemos armas preparadas ¡Están lentos a rellenar! ¡Dios! Sobre eso ya resuelve en una gasolina de como 20 autos, literalmente El tank es de extaporar Te pego a Bill Te hacía bien formar la piedra ¡No! ¡Que le va a pegar eso! Dije, eso es lo que se nos va a terminar pegando Lo pegué la piedra y se prendió fuego aquella, no sé por qué ¡Morí, tetán! ¡Vamooos! Ahí está Bill Ya está Bill Pero ahora vamos huyendo todos ¿Todavía no te rellenaste? Bill, jurate mientras nosotros te construimos cosas acá Ya está munición y todo Bill, vete un árbol boom ahí no hay losあとos bombis Así que ahora vamos a esperar a que se rellene ¡RRELLENATE RÁPIDO! Pero que tenemos acá todo el día para estar matando a los homilocas en función al final. ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Vamos! No sé por qué me cambio la katana solo. ¡Vamos! ¡La mitad! ¡Lo tengo! ¡Vamos! Que por un poco más espada hace mucho raro, es un autochilador militar. ¡Asi que! Yo no tu culpa yo hoy. ¡Vamos! Ustedes pueden ver la medicación y tengo que esperar. ¡No! ¡Lo hicieron a la chica! Y que hace un ratito le estaba pegando. Acá. Este es el plan chicos. Usted defiende la parte delante. Soy, defiendo la parte de los costados y yo defiendo la parte de las caderas, para que no sean los zombies. ¡Pedir, subí o sos un zombie! Subo ahí, subo ahí, subo ahí. Y se caen el uves también. Soy, no. Soy, se va a quedar acá. ¡Vamos! ¡Otro tanque! ¡Otro tanque! ¡¿Dónde está el tanque?! ¡Generita balas! Lo estoy escuchando pero no lo veo. ¡No! 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 ¡Déjame subir! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡No! ¡No puedo subirlo! Se lleva a nadie también. ¡Muy intentando! ¡No! ¡No! ¡Chicos! ¡Cúbranme! ¡Yo soy el líder! ¡Ya hice pero yo juego! ¡Vamos! ¡Cargo la escopeta! ¡Vamos! ¡Se muere tal! ¿Se te cargas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!